Este es el discurso de la vida, la vida, la vida, la vida, la vida... La vida, la vida... La vida, 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 la vida, la vida, la vida... La vida, la vida, la vida... La vida, la vida, la vida... La vida... Nada, seguir... O sea, al final... Que interpreten lo que pasa, que interpreten que estamos cerca y que hay que... Al final salva... Esto es un juego de eficacia, que lo he dicho todo el año... Hoy hemos estado mucho más eficaces en nuestro apartado defensivo, a excepción del gol... Que el gol es un saque de banda en zona de inicio nuestra, que la perdimos... O sea... Pero en líneas generales hemos estado bien... Creo que aceptable... No recuerdo ninguna parada de Unai... Los goles son claramente fuera de juego y el otro es con la mano... O sea, son claros... Y a partir de ahí hemos generado, hemos chutado, hemos tenido dos palos... La jugada del palo es que es de... Hemos tenido unos contra uno contra el portero... Nada, seguir insistiendo y seguir ayudar a los chicos a que vivan en estas situaciones de estrés... Que ojalá les sirva de cara al futuro... Esto es la segunda B, la segunda B es muy igualada... Se define por pequeños detalles y nosotros en esos pequeños detalles no estamos teniendo esa eficacia... Hoy en cualquiera de las situaciones nos hubiéramos puesto por delante... Nos hemos puesto en un error de principiantes, de pagar ese peaje... Nos ha costado su jugada de penalti y gol... Pero luego hemos tenido para seguir poniéndonos delante... Al final esta categoría es de exigencia, de organización, de no cometer muchos errores... Y nosotros estamos cerca de ello, pero es un peaje que estamos pagando... Por la juventud, por propia de ese crecimiento que estamos teniendo todos... Al final nosotros... Mira, Salva, tú preparas un plan de partido para llevarlo a cabo... Intentando maximizar tus virtudes y minimizar tus errores... Entonces nosotros sabíamos dónde podíamos hacerle mal... Cómo podíamos saltarles a la presión... Dónde teníamos que dejarles e iniciar para ir recuperar... Cómo teníamos que dejarles que adelantar un poco la línea... Para encontrar ese... Atacar esos intervalos entre centrales laterales... Para ese último pase y alcanzar zona... Pero yo creo que el equipo... Por eso te decía que... Que al final el equipo da la cara y la última jugada es la que te define... Queríamos ganar, queríamos llegar... Queríamos dar esa alegría a los chicos... Porque al final se lo merecen... Pero Nacho, mira, al final... Hay que decir la palabra descenso... Porque es la realidad y está ahí la palabra descenso... Pero más allá de esa palabra descenso... Lo dije... Tú a lo largo de la vida... Y los que somos padres como yo... Sabes que hay momentos buenos y malos... Hay días buenos y malos de tu hijo... Nosotros el día del Olot tuvimos un día muy malo... Pero si tú educas y reeducas y ayudas y... Porque esto al final es un proceso de formación y va a haber muchos partidos... Que te vas a encontrar dominado y va a haber muchos partidos que no vas a saber leerlos... O va a haber muchos partidos que te van a generar muchos problemas... Entonces, a partir de ahí tú debes crecer y el equipo tiene una cosa... Y lo he dicho siempre y por eso defender ese vestuario desde aquí hasta el último día... Que es que ante las dificultades se crece... Y esas dificultades suponen ir al Prat e intentar... Si no hubiéramos tenido el error de marca, si no hubiera sido falta... Pues te dais un punto... Yo creo que teníamos cosas más merecidas después de ver el partido varias veces... Oye, el equipo vuelve a intentarlo... Por eso te digo que... Que al final... Tú en tu vida puedes tener días malos... Pero esos días malos... Al final que valoras el resultado... Sí, el resultado que valoras... Pero ojalá en un futuro no muy lejano... Pues podamos ver a los chicos como han crecido y como siguen tocando la élite... Por eso digo que siempre estamos cerca de todo... Pero Paga es un peaje importante...